Vamos a poner para el día de nuevo Vamos a ver a donde van Chemo como siempre Baneando Fountain, odia ese stage Mandó un mensaje el Juan Que no jugará Ese es pinche culón La neta yo La semana pasada venía El torneo pasado venía con Todos bien machín No le saques Ya habías pagado lo bueno Más dinero para el que quede al final En primer lugar ¿Qué opina aquí Pepe? ¿Quién crees que va a ganar? Burdo Napson Chemín se puso el gamertag del hermano De Napson MDR1 Así le decían los gringos, muy bien presones MDR1 Buena Chemo Qué bien Aplica esa, güey Es algo que ahorita cuando estaba jugando un friendly Tenía que tener mucho cuidado Porque el güey Siempre se está cubriendo Y el Nashik Que es lo que queremos hacer Siempre, güey Llegar con Ash Attack O MADS así O con un Tilt Y luego te hacen Un Out of Shield Y te friegan, güey Y de hecho creo que ese consejo se lo dio Napson a Oh, ahí fue Buen Edgeward Fresón el vato No lo deja volver Vamos a ver, Chemo Cómo se defiende en esta vida Pepe, te quiero mucho Bien, Pepe Vámonos Bonito No lo deja volver Se cuelga Debería haber sido backer, güey Lo mínimo un Out of, güey Va a seguir golpeando Lo mínimo Y quitarle más por ciento Se va el T-Chase Lo tira hacia arriba No No Napson es muy bueno Jugando los Spaces Yo sí le saco Sacarle mi animalito A Muy buen Napson Vámonos Qué buena, güey Napson viene recio No Eh, tristón, güey Pelado Fácil Se vio esa madre, güey Se vio peluchis Bien pelado Se vio No sé dónde decir Pingüey que habrá baneado Battlefield Se lo quiere pasear en las plataformas El chavo Vamos a ver cómo le va Uh, grab Sigue el Sigue el T-Chase Lo manda hacia arriba Lo caza con los Ah, lo sigue tilteando El combo El combo El combo El combo No, esa madre no debe haber sido Debe haber sido No, güey Era un fail, güey Ah, esa madre, no mames Que J-R-R-S-Mash Ya iba a estar, no mames Buena Ahí fue, güey Se llamaba No Se llamaba Napson, güey Se confundió, feo, güey Ese combo que hizo ahorita De haber terminado Con un fail, güey O sea, le falló, güey Pero qué bonito lo paseo El mago aquí anda Está jugando atrás, güey Ahí se ve su lomo Atrás de Napson El de la derecha El que se está moviendo mucho Vamos, Napson No sé si fue buena opción De que Pingui escogiera Battlefield, güey Ya que no puede hacer ángulos Además de que a Shemo Le salen los ángulos Muy bien, güey Así podría salvarse De muchos Edgewares De parte de Napson Me gusta esa paciencia, güey Me gusta esa paciencia De Napson, güey Que te espera Y Mokko Te hace el grab, güey Y eso es lo que yo tengo Contra los Spaces Yo siento miedo Cuando están cubiertos, güey Te espera un poco Y hace el grab Shemo Vámonos No vuelve No vuelve Se cuelga Y no vuelve Esa chica Claro Entonces va empatado Solo por un poco de porciento No, mala esa Pero La repone el viejo Con Con esa colocada No por el grab No Shemin tiene que aventar Zonas buenas Hay unos combos Aquí O pedirle a Dios Que Napson Se equivoque Y se caiga Del escenario Pediría más La segunda Va para afuera Este es el fin El fin, güey Este es el fin Fue el set Más rápido De la historia Se fue el audio De esta madre Del mili Que se fue el audio